Un hombre y su caballo tienen desarrollaron un fuerte vínculo a lo largo de sus vidas. Mientras el hombre agonizaba, quiso despídete de su mejor amigo de cuatro patas por última vez. Y lo que hizo el caballo conmovió a la gente hasta las lágrimas. En su juventud, Roberto González era tenaz y básicamente fuerte. Desafortunadamente, mientras servía en el ejército, Roberto fue gravemente herido. El incidente lo dejó paralizado y fue enviado a casa donde recibió atención médica. Pero por muy bien que trataron a Roberto, nadie sabía si alguna vez volvería a caminar. Sin embargo, luchó valientemente por su salud, y finalmente comenzó a recuperar el control de su cuerpo. No todo volvió al 100% a la normalidad, pero fue mucho mejor que estar completamente paralizado. Entonces recurrió a su otra pasión, los caballos. Antes de servir en el ejército, siempre amaba los caballos y mostraba a ellos animales increíblemente hermosos y fuertes. Ahora que tenía el tiempo y la oportunidad, se sumergió por completo en su nuevo proyecto. Durante los siguientes 30 años, Roberto crió y mantuvo todo tipo de caballos. Su nuevo hobby le distrajo de su imposibilidad de volver. Al ejército y le dio un nuevo propósito en la vida. Mientras que algunas personas criaban caballos simplemente como mascotas, para Roberto era más que eso. Ayudó a criarlos, cuidó de sus madres mientras llevaban a sus potros, e incluso asistieron nacimientos. Más tarde podría venderlos a nuevos y cariñosos propietarios, pero había un problema. Decir adiós a los caballos nunca fue fácil. Pero era parte de su trabajo y lo ayudó, incluso si no le gustó. Es justo decir que Roberto ha conocido innumerables caballos a lo largo de los años y ha formado un vínculo increíble con todos ellos. Pero un segmento en particular destacó. Tenía una conexión mucho más estrecha con él que con cualquier otro animal. Era un gran caballo marrón llamado Mario. Mario creció rápidamente e inmediatamente se hizo amigo de Roberto. Mario lo siguió a todas partes y reconoció el sonido de su voz. Estaban felices cada vez que se veían. Y pasamos mucho tiempo juntos. Y a pesar de su enorme tamaño, seguía siendo tan cariñoso y afectuoso como lo fue una vez cuando era potro. Con el tiempo, la salud de Roberto se deterioró. Estaba preocupado por su hígado y sus riñones. Vivió una vida larga y dura y finalmente su cuerpo se rindió. Un día Roberto cayó pesadamente y lo llevaron al local. Hospital. Su cuerpo se estaba volviendo cada vez más frágil y débil, y no importaba lo que hicieran los médicos, lo más probable era que Roberto lo hiciera. No le queda mucho tiempo. No se pudo hacer nada más y el final estaba cerca para el pobre valiente Roberto. Por supuesto, estaba triste, pero comprendió y supo que había vivido una buena vida. Pero antes de dejar este mundo, tuvo uno. Último deseo. Quería volver a ver a su amado Mario. Los médicos esperaban ser retenidos en el hospital por más tiempo. Examen, pero dada su frágil condición, se dieron cuenta de que efectivamente lo estaban obligando a gastar sus últimos días lejos de todos los que amaba. Cuando el hospital finalmente se dio cuenta de cuánto volver a casa significaba para él, acordaron liberarlo Roberto para poder pasar sus últimos días en casa, donde se sintió más cómodo y feliz. En la ambulancia lo llevó a la finca. Bajaron la camilla de la ambulancia. El plan era colocarlo en la casa, pero Roberto tenía otras ideas y pidió que lo llevaran alrededor de la propiedad. Quería ver todos sus animales. Conmovido por su difícil situación, el médico personal estuvo de acuerdo. Y comenzó a darle vueltas lentamente. La mayoría de los caballos lo ignoraron. Pero Roberto sonriendo a cada uno, recordando los buenos momentos que vivió. Tenido con ellos. Pero había un caballo que estaba muy interesado en lo que estaba pasando. Este fue el último caballo al que se acercaron. Aunque Roberto ahora parecía tan frágil, delgado y débil, Mario lo reconoció de inmediato y se alegró de verlo. Roberto levantó la mano y acarició suavemente la nariz de Mario. Antes de pasar su mano arriba y abajo por el gigante cabeza de caballo. El caballo claramente disfrutaba de la atención y era obvio que el vínculo entre ellos era más fuerte que nunca. Pero lo que sucedió después rompió los corazones de todos los presentes. Cuando Roberto volvió a poner su mano en el borde de la cama. Porque estaba demasiado cansado y demasiado débil para continuar mientras lo acariciaba, Mario acarició su rostro con la palma de su mano, mientras si el caballo pedía más cariño y más tiempo con su mejor amigo. Luchando contra el cansancio y la debilidad, Roberto acarició el caballo otra vez. Mario entonces apoyó su cabeza sobre el cuerpo de Roberto y miró en sus ojos, como si lo consolara. Fue un hermoso momento entre dos viejos amigos. Permanecieron allí durante varios minutos mientras todos los presentes lloró y expresaron sus emociones. El caballo parecía sentir claramente que nunca vería su viejo amigo otra vez. Finalmente, Mario levantó la cabeza, lentamente se dio la vuelta y se alejó. A Roberto no le quedó mucho tiempo en esta tierra, pero se alegró de poder pasar un último momento con su mejor amigo en su lugar favorito. Ahora podría morir en paz, recordando a su amada, Mario. Estimados espectadores, si les gustó este video, luego dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Adiós. Y comenzó a darle vueltas lentamente. La mayoría de los caballos lo ignoraron. Pero Roberto sonriendo a cada uno, recordando los buenos momentos que vivió. Tenido con ellos. Pero había un caballo que estaba muy interesado en lo que estaba pasando. Este fue el último caballo al que se acercaron. Aunque Roberto ahora parecía tan frágil, delgado y débil, Mario lo reconoció de inmediato y se alegró de verlo. Roberto levantó la mano y acarició suavemente la nariz de Mario. Antes de pasar su mano arriba y abajo por el gigante cabeza de caballo. El caballo claramente disfrutaba de la atención y era obvio que el vínculo entre ellos era más fuerte que nunca. Pero lo que sucedió después rompió los corazones de todos los presentes. Cuando Roberto volvió a poner su mano en el borde de la cama. Porque estaba demasiado cansado y demasiado débil para continuar mientras lo acariciaba, Mario acarició su rostro con la palma de su mano, mientras si el caballo pedía más cariño y más tiempo con su mejor amigo. Luchando contra el cansancio y la debilidad, Roberto acarició el caballo otra vez. Mario entonces apoyó su cabeza sobre el cuerpo de Roberto y miró en sus ojos, como si lo consolara. Fue un hermoso momento entre dos viejos amigos. Permanecieron allí durante varios minutos mientras todos los presentes lloró y expresaron sus emociones. El caballo parecía sentir claramente que nunca vería a su viejo amigo otra vez. Finalmente, Mario levantó la cabeza, lentamente se dio la vuelta y se alejó. A Roberto no le quedó mucho tiempo en esta tierra, pero se alegró de poder pasar un último momento con su mejor amigo en su lugar favorito. Ahora podría morir en paz, recordando a su amada. Mario. Estimados espectadores, si les gustó este video, luego dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Adiós. Y comenzó a darle vueltas lentamente. La mayoría de los caballos lo ignoraron. Pero Roberto sonriendo a cada uno, recordando los buenos momentos que vivió. Tenido con ellos. Pero había un caballo que estaba muy interesado en lo que estaba pasando. Este fue el último caballo al que se acercaron. Aunque Roberto ahora parecía tan frágil, delgado y débil, Mario lo reconoció de inmediato y se alegró de verlo. Roberto levantó la mano y acarició suavemente la nariz de Mario. Antes de pasar su mano arriba y abajo por el gigante cabeza de caballo. El caballo claramente disfrutaba de la atención y era obvio que el vínculo entre ellos era más fuerte que nunca. Pero lo que sucedió después rompió los corazones de todos los presentes. Cuando Roberto volvió a poner su mano en el borde de la cama. Porque estaba demasiado cansado y demasiado débil para continuar mientras lo acariciaba, Mario acarició su rostro con la palma de su mano, mientras si el caballo pedía más cariño y más tiempo con su mejor amigo. Luchando contra el cansancio y la debilidad, Roberto acarició el caballo otra vez. Mario entonces apoyó su cabeza sobre el cuerpo de Roberto y miró en sus ojos, como si lo consolara. Fue un hermoso momento entre dos viejos amigos. Permanecieron allí durante varios minutos mientras todos los presentes lloró y expresaron sus emociones. El caballo parecía sentir claramente que nunca vería su viejo amigo otra vez. Finalmente, Mario levantó la cabeza, lentamente se dio la vuelta y se alejó. A Roberto no le quedó mucho tiempo en esta tierra, pero se alegró de poder pasar un último momento con su mejor amigo en su lugar favorito. Ahora podría morir en paz, recordando a su amada. Mario. Estimados espectadores, si les gustó este video, luego dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Adiós. Fue un hermoso momento entre dos viejos amigos. Permanecieron allí durante varios minutos mientras todos los presentes lloró y expresaron sus emociones. El caballo parecía sentir claramente que nunca vería su viejo amigo otra vez. Finalmente, Mario levantó la cabeza, lentamente se dio la vuelta y se alejó. A Roberto no le quedó mucho tiempo en esta tierra, pero se alegró de poder pasar un último momento con su mejor amigo en su lugar favorito. Ahora podría morir en paz, recordando a su amada. Mario. Estimados espectadores, si les gustó este video, luego dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Adiós. Fue un hermoso momento entre dos viejos amigos. Permanecieron allí durante varios minutos mientras todos los presentes lloró y expresaron sus emociones. El caballo parecía sentir claramente que nunca vería su viejo amigo otra vez. Finalmente, Mario levantó la cabeza, lentamente se dio la vuelta y se alejó. A Roberto no le quedó mucho tiempo en esta tierra, pero se alegró de poder pasar un último momento con su mejor amigo en su lugar favorito. Ahora podría morir en paz, recordando a su amada. Mario. Estimados espectadores, si les gustó este video, luego dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Adiós.